Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú El Apolo 11 fue la quinta misión espacial tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos, que fue la primera de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. La nave Apolo de la misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969, realizó su alunizaje el 20 de julio de ese mismo año, y al día siguiente, dos astronautas, Armstrong y Aldrin, se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar.